El proyecto Renovación Urbana de Colón, que alcanza un 60% en su construcción, beneficiará a unas 25.000 personas que han vivido en uno de los sitios más empobrecidos de Panamá, pese a contar en su entorno con puertos y la zona libre más grande del continente. El mandatario Varela expresó en el acto de entrega de los títulos de propiedad, que luego de 41 meses se concreta el primer proyecto de renovación Colón, iniciativa que se decretó desde el 1 de julio del 2014, cuando comenzó su administración. Se ha cumplido con Colón, estamos cumpliendo con Colón, pero este es un primer paso solamente. ¿Cuál es este paso? Mil familias se mudan, pronto serán 5.000 familias, muchas familias también se quedan en la ciudad. Las primeras familias ya están ubicadas en 510 apartamentos de dos recámaras de 48 metros cuadrados y otras 510 de tres habitaciones con 57 metros cuadrados. El complejo habitacional incluye cuatro canchas de béisbol, 12 sintéticas de fútbol y 12 de baloncesto, parques vecinales, áreas de juegos, escuelas, espacios comerciales, plazas de información, subestación de policía, estación de bomberos y otras oficinas públicas y parques infantiles para niños con discapacidad. ¡Gracias!